Bueno amigos, así como lo vieron en el título del video, estamos a punto de ir a un restaurante de burros percherones acá en Hermosillo Y sí, es un burro dentro de otro burro Eso es solo en Hermosillo amigos, que rollo Y para los que no sean de Hermosillo y nunca han visto mis videos, pues les explico que es un burro percherón Un burro percherón es simplemente un taco enrollado, grande, enorme, aquí en Hermosillo como se preparan con esta tortilla sobaquera Le dicen que es extremadamente grande y termina siendo un burro así como de este vuelo muy grande Pues bueno, hoy vamos a ver eso y como 5 veces más en uno Y sí amigos, literalmente un burro percherón dentro de otro burro percherón Y aquí andamos con mis compas, compa Max ¿Qué pasó? Algo bien, compa Alcántar, no pueden faltar aquí nomás, tranquilón Estamos a punto de hacer quémorros, güey Güey, estamos a punto de comer algo bien raro Bueno, la neta que no está tan raro, ¿no? O sea, es un burro, vamos a comer un burro ¿Un burro, un burro? Yo recuerdo que un burro adentro de un burro, güey Están preparados, güey, ¿creen que vamos a comer mucho este día? Siempre estoy preparado para comer, pero no sé si tanto esta noche, güey La neta no estoy tan preparado, pero ojalá estar gordísimo Estoy yendo al gimnasio así que... Pero ahí se rompe, ahí se rompe Algo bien, algo bien Pero bueno amigos, no vamos a esperar más y vamos a ir a comer ese burro percherón Dentro de otro burro percherón Ya Por cierto, va a venir el compa Hugo, el compa Cota y también va a estar un compita más por ahí, Catadoc Entonces vamos de una vez, ya, ¿no? ¡Las gracias! Ya llegamos, amigo, en este momento y irá Compa Ogacio, ¿cómo estás, morro, güey? Grande y feliz, amigo Grande y feliz, yo también estoy muy feliz, güey ¿Estás listo para comer esto, güey? Estoy dispuesto, porque no sé si vaya a poder, pero definitivamente vamos a intentarlo Algo bien, ya llegamos por aquí, qué bonito se ve, ¿verdad, güey? Los colores Sí, güey, está ahí Me gusta, vamos a ver qué rollo, amigos, chequense Ahí están los burrazos, ahí nomás Sí, poquita ¿Cómo está, güey? ¡Míralo! ¿Cómo está, morro? ¿Algo bien? Al cienón Eso Por cierto, amigos, quiero mostrarles a un compa, un foodie de acá de Hermosillo Mi compa, algo bien, Catadoc ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda? Bien, es un placer aquí Algo bien Él nos invitó a comer este burro ¿Y cómo es este rollo? A ver, explícanos, güey, qué rollo, güey Mira, yo nunca lo he probado, pero es un reto que está aquí en Hermosillo Es un percherón, que de por sí es un burro gigante Envuelto en otro percherón Eso solo aquí en Hermosillo, güey, la neta Solo aquí en Hermosillo, es un burro adentro de otro burro Estaba viendo... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, es que... No, no, es que... No, 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 no No, 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 no Estaba viendo, la tortilla tiene un peso, ¿no, Shilo? ¿Cómo está el rollo? De hecho, la tortilla es especial La mandan a hacer especialmente para este burro Para este burro Te vas a ver el tamaño, es del tamaño de todos nosotros Una toquera gigante de tortilla La usamos de sabana, güey Es una sabana, sí, güey Ok, no, pues algo bien, mi compa que nos invitó Él es un foodie acá de Hermosillo Su contenido es en Instagram, ¿no? Instagram, nada más Instagram, para que lo sigan, ¿cómo es? Es Catadoc Catadoc En vez de Catadoc, Catadoc, porque soy el doctor Ah, era... Y me gusta mucho la copia Buena combinación, buena combinación Como tipo biodoctor, ¿no? Ajá, pero el sí es doctor, güey Pero el sí es doctor Algo bien Ya andamos cayendo en cuenta Que el compa Ogacio tiene podcast Con todos los que estamos aquí en su canal ¿Qué rollo, güey? Con todos en esta mesa ya grabé Ahorita está arriba, pues el tuyo Dos tuyos Uno con el Cota, uno con el Mike Este sábado sale con el Catadoc Por si quieren más información de todo su trip De Woody y de Doctor, güey Y con Alcántar sale como en una semana después Así que este sábado y el otro Hay episodio con gente aquí Así que se pueden ir a verlo En el de Subacio Te encanta hablar, güey Me encanta cómo hablo también Por eso tiene un podcast A mí me encanta él Te amo, amigo Es que a mí también me... Se me encantó Se puso celoso, güey Se puso celoso Sí, la verdad sí me puse celoso Un poco, un poco ¿Burro qué? No, es puro de rapero Dentro de otro burro Simplemente en la descripción Puede ser de cualquier especialidad Dentro y fuera Ok O sea, cualquier ingrediente de acá Mira, Cota, güey ¿Es antro aquí o qué rollo, güey? Mira, mira, la bola disco ¿Algo bien o...? Sí, güey, algo bien ¿Un bailecito ahí? ¿Bailamos ahorita o qué, güey? Bailamos ahorita Un vals Sí, güey, Halloween Algo bien, mira, qué bonito Está bonito el lugar Está decorado de Halloween acá, Shilo, ¿no? Está padre, está padre De hecho, fue lo primero que vi cuando llegué acá, güey Que las luces, la decoración Está algo bien Se ve bonito, se ve bonito Pero no más que tú, bro Oye Yo Gracias, bro A ver, a ver ¿Qué está sucediendo aquí en este momento? Nuestro compa, Katadoc Está retando una batalla de Smash Al compa Cota Y a ver qué rollo Porque mira, el compa Cota es el más pesado de nosotros En el Smash Lo admitimos, lo admitimos Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Este güey no trae nada Yo tampoco, la neta Yo tampoco Pero pues el compa Katadoc viene y dice Mira, este morro me la va a piscar el día de hoy ¿Qué pasó ahí, güey? Ya, yo tengo un reto en mi canal Quien me gane el Smash Le voy a disparar la escena Hasta ahorita Nadie me ha ganado Ok, ¿todos concursamos ahorita? ¿Todos? ¿Todos? Pero el único que le va a hacer la reta, la neta, güey Estoy de acuerdo Y como me encantan los Perches, güey ¡Oh! ¡Oh! Lo vi Pues comenten aquí abajito Quien creen que va a ganar Pero yo veo muy seguro a él, entonces Yo estoy muy confiado Gracias a todos los que confían en mí Voten por mí Voten por mí, ya saben, aquí estamos A ver qué rollo, a ver quién gana Vira el Cota a perder, mamón Güey, vamos a ver el Cota a perder el día de hoy Ah, digo Bueno, por ejemplo, es que está muy seguro este vato, güey Está muy seguro, güey Eso es lo que sorprende, cabrón La seguridad con la que lo dice Oye, y yo Lo importante es divertirnos Veamos Bueno, amigos, nos invitaron a la cocina A ver qué rollo, cómo preparan esto, güey Estoy preparado, morro, güey ¿Estamos listos? Estoy listo para ver esto, güey Cocina No, nunca he preparado un burro Ah, yo necesito una cocina, güey Ah, la ve En el caso Mira Algo bien la cocinita, eh Me gusta Ahí está, mira, mi compadre dándole machina a los burros Ahí nomás, enrollando, tranqui Muy bueno, amigos Nos van a enseñar cómo hacer este burro desde cero Y me comenta mi compa aquí que la tortilla Simplemente la tortilla Mira, ahí la está sacando Pesa un kilo O sea, qué ruido con eso, güey ¿Entre cuántas personas se lo comen? Deben de comérselo, o sea, entre unos cuatro, más o menos Unos cuatro Cinco, bien Cuatro o cinco Somos cinco, de hecho A ver, a ver, a ver Ala No, si está pesada, eh Por si no sabían Los burros percherones no es carne asada Es carne a la plancha Y ahí se ve Más claro que nunca En su jugo, rico Ok, mi compa está a punto de preparar el perche que va a estar adentro del burro Este es el que va a estar adentro, chiquito A ver qué rollo Ya le puso queso por adentro Y ahora aguacate por fuera Ahí nomás, eh Ahora sí se comen la tortillona Mira la comparación, eh Mira la comparación, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nació. 4 kilos 200 gramos pesa el burro. Lo están pesando por allá. Mira, mira, mira. A ver, lo cargo, lo cargo. A ver, amigos, para que gane a comparación de mi cuerpo con el burrote. Oh, love it. Es muchísimo más grande que mi cara. Gordo acá, brazo. ¿Ha habido alguien que se coma esto? Una persona. Casi, casi. Le faltó tanto a ti para acabárselo. No manches. Mira, burrote Ken, tranquilón. A ver qué rollo. Es que salía una sombra que parecía uno. Sí, 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 es cierto. No me acuerdo cuál, güey. Es de joven y el burro Ken. Es... O sea, por favor. Es mi antebrazo, güey. Eso, güey. Y o sea... Comparado con una persona... ¿Cómo? ¿De tamaño? Está más grande que mi... O sea, de largo de mi antebrazo, güey. O sea, más... Y boldo. Más... Sí, ajá. Ajá, güey. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está enseguida? Está grande, güey. Está grande. ¿Lo terminamos o qué? Sí, sí se puede, güey. Sí se arma, se arma. Sí, sí. Ahí cortándolo en unos 6 pedazos. ¡Rip! Está rico, güey. ¿Cómo no? Algo bien, mira. Uy... Pues bueno, amigos, tenemos el burrote por acá. Le vamos a dar caña y... A ver, de una vez, ¿no? Lo vamos a cortar, supongo, ni modo que cada que le dé una mordida. Sí, lo vamos a dar. Estaba esperando a un muchacho para cortarla. La cortada ahí, por favor. Ah, karate. Lo cortas acá cuando esté cortado. Adiós. A la vez, ¿qué peor? ¿Cómo le dices este mato? ¿Qué burrita, burrita? A la vez. Todo está en el trapecio. Adiós, en el bice. En el bice. Está muy bien, chequense, amigos. No se nota el burro, ¿verdad? Sí, sí, güey. Sí, mira, mira. Adiós, güey. Sí, se nota, desgraciado. Póngale nombre y apellido a esa madre, güey. Pues ahí quedan dos, güey. Ahí quedan dos, güey. Ahí quedan dos, güey. Uy, se tiene que estar aquí en la pantalla. No, no tiene, güey. Uy, 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 bien. Algo bien. Todos lo agarramos aquí, vosotros. Sí, 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 sí. Muy bien, güey. A ver, a ver, a ver. Primera mordida. Primera mordida del burro. Ay, qué buen burro. Ese es perro, güey. ¿Cómo va a ver? ¿Está bueno, está o no? Está buenísimo. A ver, que va a salir la cura. A ver, venga, venga. Qué pasada lanza se ve, güey. Venga, venga, prepárese, prepárese. Venga, venga, prepárese, prepárese. Venga, venga, prepárese. La primera es como un... No, a ver. No, a ver. No, a ver. Cota, cota, cota. No, bro, es que la tengo que bautizar. Ah, mira, mira. Buena preparación, güey. El problema es morder esto. Dale, 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 dale. Por acá, por acá. Le tengo que encontrar la... A ver, no me puse a la bulla. Ah, ¿viste la mordidita, güey? Compara con todo el burrote ahí, güey. Ey, ¿y tú? ¿Y tú? Ya están los aderezos. Sáquenos, sáquenos morros. Cilantro, chipotle. Mi duda aquí, güey, es... ¿Le pongo los aderezos aquí, güey? ¿O por acá? Yo sí digo que un poquito de... Un poquito de heladito, güey. De acá, más asquineado. Ok, a ver, vamos a poner un poquito de chipotle por aquí. Bien. Salsa chipotle también. Como que no, cilantro. ¿Hay limón ahí? Aquí hay, aquí hay. Ya, grávate esto y lo compamos. Mmm... Venga, la mordidita. Clásica. Priceless. Mmm. Pues a darle una vez, a comer, ya. El cota anda pero enchiladísimo, ¿no? ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Te comiste un chilito por ahí o qué? Creo que sí, güey. Me tocó algo picoso más eso, güey. De todos nosotros, nada más al Bugacio y al Cota, les tocó un chile por ahí que andan súper enchilados. Es que... Tú andas llorando ahorita, güey. Sí, güey. Es que sí nos tocó un pedazo pegado. O sea, no tiene sentido que sea una derecha o una salsa porque todos agarraron y nomás salieron y estaban muriendo. Y los dos somos buenos comiendo picante, pues. Ajá. Pero como que nos tocó un pedacito del burro porque nos dieron los primeros rebanadas que venía un chile culero acá. Ah, güey. Y ya nos lo acabamos. Casi seguimos así de que rojos llorando, la verdad. No sé qué tanto chile te gusta. Qué loco, tu compa Maidormando. Güey, algo quiere ese morro, güey. ¿Cómo anda? Oye, güey. Yo solo estoy esperando. Ah. Qué pedo, Maidorm. Ahora sí nos vamos de aquí, ¿no, morro, güey? Vámonos, güey. Ya quedó, ya quedó esto. Para el baño. Para el baño, para el baño directamente. Muy buen lugar, burro 37. Marifada. Lo tiene, lo tiene. Cota lo tiene. Cota siente el ritmo. Lo tiene. Lo siente, lo siente. Yo. Yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siente, lo siente. Lo está sintiendo. Yo. Su mermelada de... Gracias, güey. Regalándola a la raza. Te lo sabe. Yo. Yo. Oli. Vamos para afuera. Bueno, amigos, ya salimos por aquí y vamos directamente a ver la rétaga del Compa Kota con el Compa KataDok. A ver si es cierto que están estos morros, ¿no? ¿Qué dices tú, güey? La neta, güey, yo también le quiero jugar, güey. Yo le voy a la suerte del invitado, güey. Yo también, la neta, güey. No sé por qué, Cota, te quiero un chingo, güey. No, güey, yo sé. Sí, Cota, Cota. Te quiero un chingo, pero, güey. Se mira muy seguro este cabrón. Se ve muy seguro, güey. Yo no les voy a decir que no. Mira, lo veo, lo veo, güey. Y es una buena partida. Ya, ya, ya. Lo ves. Que se vea, que se vea, que se vea. Veamos. Mira, güey, ahí go el Cota, güey. Se durmió mi compa. ¿Qué me estás haciendo tú ahí, mate, güey? Es el postre, güey. Tiene que haber postre, güey. Ah, pero, o sea, ¿qué es eso? Es mermelada de chiltepín, güey. ¿La mermelada de chiltepín? O sea, de un chile. Mermelada de chile, güey. Güey, quiero saber a qué sabe, güey. O sea... ¿Por qué, güey? No sé si es ten chiloso o qué. Algo bien, algo bien, mira. Ahora sí, echar la reta. A ver qué rollo. Yo también voy a jugar, obviamente. Esta era su compadre. El día, compa. Y... Katadok, Amait. Ya quedó, ahí quedó. Ahora sí, amigos. Viene la reta chila. Aquí con mis dos compas. Vamos a ver qué rollo pero van a agarrar a sus mejores, ¿verdad? Aquí está, mira. Compa Cota, compa Katadok. Ahí nomás. Ánimo, veamos qué sucede. Muy bien, muy bien. Me gustó esa apretón. A ver, te tienes una, güey. Katadok. Estamos a punto de grabar. Viste acá. ¡Uey! ¿Qué pasó? Katadok con tres vidas, güey. Cota cero, güey. ¿Qué pasó ahí, güey, Cota? Cota nunca te haya visto perder tan feo, güey. La neta, güey. Pedazos, güey. Si, no, güey. No sé la historia de la vida acá, güey. Jamás, güey. Es muy bueno. Me gusta esa manita, me gusta esa manita. Ya, güey. Encontramos un rival digno para el Katadok. Pero no hay que encontrarse a un rival digno para el Katadok, güey. Y... ¿Quién será, güey? No, 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 no.